Y ahora nos trasladamos hasta la isla de Ometepe, en la comarca de Esquipulas, donde reposa en una condición delicada de salud Justo Rodríguez López, agricultor y artesano expreso político de la dictadura durante ocho meses, quien sufrió un derrame cerebral en la prisión como secuela de la golpizas y salió del hospital completamente cuadripléjico. Yvette Munguía conversó con sus familiares y su abogada defensora y nos cuenta su historia. Justo Rodríguez fue excarcelado el pasado 21 de diciembre, luego de permanecer tres meses y 22 días bajo custodia policial en el hospital Enin Fonseca, a donde fue trasladado desde el Sistema Penitenciario Nacional. No hubo una persona, creo, que no tuviera lágrimas en los ojos a la hora que él le entró y le trajimos a una camioneta. No hubo, porque toda la gente lloraba de verlo en el estado de que está. Ahora por lo menos se le mira un poquito la carita, pero su cuerpo no ha podido, porque es solo hueso. A mí me entregaron completamente bien un montoncito de hueso, nada más. Cuando él salió, yo pues me agarró una emoción grande, porque yo dije, pues, aunque sea así que me lo den, pero yo lo quiero tener allá en la casa, porque sus manitos no las podía mover y ahora él ya las estira, gracias a Dios, ya se cobija él solo, cosa que era, mira, ella es tieso. Entonces yo pues me siento gozosa por eso. El deterioro de la salud de Rodríguez comenzó justo en el momento en que fue arrestado, el 20 de abril de 2020, cuando se dirigía a su plantío de yuca. Él se fue por la mañana a la hora que vinieron esa gente. No habían venido, porque ellos no habían venido, por eso él se fue. Cuando él llegó a la esquina, allí, entonces él miró que arrimaban los carros con los antemotines, y entonces él se agiló un poquito aquí a la plaza, ahí se quedó parado en un tubo que está allí, porque él miró a la gente, no siguió caminando. En eso llegaba un amigo de él, que fue el que le quebraron las costillas, cuatro costillas le quebraron al otro. Estaba doña Estela, ahí también por allí, y también la agarraron. Fue un arresto violento ejecutado por Antimotines. Los oficiales llegaron a Ometepe para capturar a los responsables de una protesta la noche anterior, y vincularon a Rodríguez con los manifestantes. Entonces, ya ahí lo agarraron, lo arrastraron, le pegaron, y después levantaron una llanta de repuesto que llevaban en la camioneta y se la dejaron caer en el pecho. Justo Rodríguez fue trasladado hasta la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, acusado de agredir a un oficial de la policía. Luego fue trasladado al Sistema Penitenciario Nacional, y dos meses después sufrió una embolia cerebral. Porque a él le golpearon la cabeza, le hicieron una cirugía en la cabeza para sacarle los coágulos que él tenía, porque le estaban tapando el oxígeno del cerebro, me dijo el doctor. Entonces lo pelaron a él, le sacaron los coágulos. Lo tuvieron entubado, todito entubado, porque cuando yo fui ya lo había entubado. En el hospital, los familiares de Rodríguez fueron asediados por la policía. Muy crítica, porque tuve cinco días yo, retenida, con una mujer policía ahí, pero vestida de civil. Es más, pues yo ni sabía que esa mujer estaba asediándome allá a mí. Hasta después que yo caminaba y caminaba, y ella me seguía, se me salía para afuera, ella me seguía, y yo le pregunté, ¿y vos por qué me seguís? Yo no estoy presa. Mi hermano es el que está preso, allá anda a verlo, que está con cinco antemotines y una mujer policía. Y adentro, donde él estaba enfermo, estaban dos. La información que recibieron sobre el estado de salud de su pariente siempre fue limitada. A mi hija le llegaron a levantar a las tres de la mañana para que firmara una cirugía. Pero ella no preguntó cuál otra cirugía le iban a hacer. Pero esa se la hicieron hace poquito, porque todavía él tiene sus puntadas frescas, ¿verdad? Hasta que Justo Rodríguez fue dado de alta, sus familiares pudieron conocer el estado crítico en que se encontraba. Pero cuando el doctor nos enseña de lo que él tenía, yo me quedé consternada, porque ya ahí dije yo, ¿y por qué esa cirugía? ¿Ves? Y entonces, ¿qué le pasó? Le dije yo al doctor, una cirugía, dice, que le hicimos. Pero cirugía, ¿de qué hay ahí? Le digo yo, porque son dos heridas grandes y por los lados como que le hicieron unos huecos para meterle no sé qué. Sin brindarle explicaciones sobre su estado de salud, Rodríguez fue excarcelado junto a un millar terreos comunes, a los que el régimen de Daniel Ortega liberó en la víspera de las fiestas navideñas. Cuando ya íbamos llegando allá a la playa, ahí nos hicieron un debate de las cosas. Nos apiaron y viéndolo, pues, que él estaba allí y un gran sol que no nos dejaba pasar, hasta que nos revisaron todo lo que traíamos. Eso fue duro para nosotros, porque eso no lo esperábamos. En la casa de su hermana, en Ometepe, Rodríguez ha experimentado una leve mejoría. Pues la mejoría, justo, ha sido extraordinaria. Creo que, más que todo, ha sido voluntad de él, el amor de la familia, la visita de los amigos, la ayuda de muchas personas, que han permitido que él pueda tener acceso a medicinas, acceso a una alimentación adecuada, que esté acorde, pues, a su recuperación. Sin embargo, la lejanía de la isla dificulta el acceso a atención médica especializada. Todos sí lo han revisado, pero especialistas hasta el momento no. Sí hay médicos que están a cargo de él, pero todavía tiene las puntadas de la herida, que es una herida grande, que tiene la parte de la espalda, justo ahora no se puede mover. Y estamos en un lugar donde no hay especialistas, pero sí en su momento él va a ser trasladado. La recuperación de Rodríguez es lenta y ha devastado a la familia. A uno, como hermano, le duele mucho verlo a él, así como me lo dieron, pero yo dije, a como me lo den, yo me lo llevamos para verlo mejor y cuidarlo mejor. No, esto ha sido horrible para nosotros, sus hermanos, para la gente de aquí, de mi pueblo, como los han querido, porque a mí muchas me quieren aquí, mi pueblo, a ella, y a él, pues, porque él era muy buen agente aquí y ha sido conternado.